Damas y compañeros de Definicio Restaurant 4029108 Esta noche los complacemos en presentar a las damas de la canción Tremendo trío ecuatoriano con lo mejor de lo mejor en la música nacional ecuatoriana Las hermanas Álava Navarro para quien viva fuerte pero fuertísimo ¡Aplausos! 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 Por culpa de tu amor, tu amor será el pintor, tú no me haces desesperar, tú sabes que te quiero y me haces desbloquear, tú sabes que te quiero y me haces desbloquear. ¿Será que algún día compresas que te quiero y me haces desbloquear, tú sabes que te quiero y me haces desbloquear, tú sabes que te quiero y me haces desbloquear. Tú sabes que te quiero y me haces desbloquear, tú sabes que te quiero y me haces desbloquear.